Hola, buenas tardes. Yo tenía una preocupación más grande que la de Pamela con Davi y no es lo que les voy a contar, sino lo que voy a hacer a partir de ahora. Nosotros somos mucho mayores que él, como dices tú. Y finalmente, bueno, pues hay mucho que contar. Bueno, ¿me ayudan con la presentación, porfa? Ojalá no pase lo mismo. Bueno, les voy contando. Mi nombre es Maite Sarasuba, soy gerente de marketing y experiencia de viaje de la TAM. La TAM, básicamente, a partir de, realmente desde hoy, hemos tenido tres hitos importantes. Uno que fue el 28 de julio, de julio, de abril, cuando lanzamos ya como un tema más masivo de decir, ahora somos la TAM. El 5, cambiamos aeropuertos. Y hoy es como, lo que digo yo, el tercero y el último. Hoy nace la TAM, hoy despega el vuelo de la TAM. Y lo que les voy a contar un poquito es más esa transformación de marca desde el mundo digital, que para nosotros ha sido súper interesante como compañía. Y que, evidentemente, pues según lo que hemos oído, toda la mañana, pues hacia allá nos estamos moviendo todos. Y en una industria como la nuestra, pues aún más. Me pongo para allá, acá. Bueno. Les cuento un poquito de la TAM. La TAM nace, evidentemente, por la fusión de dos compañías muy grandes. Una que se llama TAM, que estaba básicamente radicada en Brasil, y una que se llama LAN, que tenía ya presencia en toda Latinoamérica, a pesar de que muchos hablaban de LAN Chile o de LAN Colombia. Hace muchos años éramos una sola. En Colombia llevábamos ya casi cuatro años conformados con LAN. Hoy en día nos convertimos en la TAM. Un poco lo que hablábamos hace un rato con varias personas que me preguntaron afuera. Si es el la TAM, es un genérico que nos lleva un poco a lo mismo que nos lleva el isotipo, y es a una región que finalmente es nuestra. Somos la única empresa, digamos, de la aeronáutica genuinamente latinoamericana, constituida netamente en Brasil y en Chile, desde su origen, pero ha ido creciendo, digamos, a todos los países. Para contarles un poquito quiénes somos, y rápidamente tenemos 338 aviones, nuestra flota. Y esta mañana me preguntaban por qué no tenemos ya los aviones pintados. Las cuentas son fáciles. Un avión se pinta en seis días, aproximadamente, y pues son 338. Entonces, básicamente nos faltan años. Yo pienso que por ahí en unos dos o tres años estaríamos cambiando toda la flota. Transportamos aproximadamente 60 millones de pasajeros al año en todo la TAM, desde la punta de Chile hasta la derecha con Brasil, y hasta arriba con la TAM desde Colombia, que llegamos hasta Estados Unidos. Llegamos a 135 destinos en 24 países. Básicamente, lo que queremos y lo que hemos estado haciendo durante nuestras épocas de expansión, que ya llevamos, como les digo, muchos años, es cubrir todos los rincones de Latinoamérica. Y es que cualquier persona que piense, no solamente desde Latinoamérica, sino desde afuera, en llegar a cualquier punto de América Latina, tendría que llegar con nosotros. Somos 53 mil empleados hoy en día. Es una de las empresas más grandes de la región. Y, pues, dentro de esos 53 mil empleados, aproximadamente, 42 mil son de operación. O sea, son los que tienen que ver con la operación puntual, y es desde que la persona o el pasajero pisa al aeropuerto de origen hasta que sale del aeropuerto de Sting, y con todo lo que se enfrenta. Esto, para darles un contexto muy claro de quiénes somos hoy en día, a 12 de mayo del 2016. En Colombia, dentro del contexto de e-commerce, nosotros nos dimos cuenta, no solamente en Colombia, esto está analizado desde toda Latinoamérica. Nos dimos cuenta que el tema de e-commerce ya se ha venido hablando toda la mañana. Pienso que para nadie, pues, es un cuento. Hoy en día, según la Cámara de Comercio Electrónico, son más o menos más de 9 mil millones de dólares que se mueven a través de comercio electrónico en Colombia. Y representa más o menos un 2.6 del PIB. Hoy en día, pues, a finales, cierre del 2015. Está más o menos distribuido de la siguiente manera, en donde para nosotros, en la aeronáutica, nos pegan, digamos, el tema de ocio y el tema de viajes. Porque la gente clasifica las dos cosas desde diferentes puntos. Habiendo visto esto, nosotros nos empezamos a preguntar hace un tiempo, cuando empezamos con el análisis de cómo hacíamos el cambio de marca, es cómo consumen esos usuarios o viajeros, que son, finalmente, el usuario final nuestro. Hicimos todo un recorrido de la interacción de medios. Y yo he tenido muchas discusiones con los diferentes proveedores de medios digitales, en donde me dicen, bueno, pero la atribución de la venta, ¿para quién es? Y ese modelo de atribución es muy, muy complejo de, digamos que determinar, sobre todo en una industria como la nuestra, donde hay muchas variables de por medio que no podemos trackear. Entonces, si vemos como el camino completo, yo puedo empezar desde marca generando un display click, pero de pronto esa persona viene y lo ve y dice, ve, San Andrés, chévere. Y va a las redes sociales, a cualquiera que sea y ve a sus amigos que hace un tiempo fueron a San Andrés o que alguno está pensando en ir o algunas fotos que alguno colgó, etcétera, etcétera. Y ya tiene un referral que no necesariamente tiene que ver conmigo. De hecho, no tiene que ver conmigo como marca. Y después va y busca y dice, bueno, en esta parte del research hay una parte muy importante de lo que le suena en la cabeza, como qué oyó, a quién oyó, dónde lo oyó. Ahí jugamos nosotros como marca con SEO y SEM, que es lo más natural, y con otra serie de herramientas que hoy en día son muy poderosas, ahorita hablamos de ellas. Desde la marca le puedo decir a través de email, mire, yo voy a estos lugares, tengo, digamos, comentarios y interacciones muy directas sobre ya sea el destino o sea, digamos, alguno de los servicios, para tener un tema ya de recordación de marca que entre directamente a latam.com y finalmente terminar en la compra. Si vemos el journey completo, hay muchos quiebres. Hay momentos en que yo como marca no tengo cómo perseguirlo. Entonces, desde latam y yo me imagino que desde muchos otros, pero desde nosotros, esto es más o menos como lo vemos. Esto es un modelo que existe de Google y que habla del journey del viajero. Yo me imagino que también varios de ustedes lo conocen, pero que se basa en cinco temas. Y nosotros lo cogimos como modelo para poder entender cómo hacíamos la transición de marca en digital muchísimo más sencilla. Empezamos a través del dreaming, que el dreaming para nosotros tiene que ver prácticamente todo con los destinos a los que viajamos. Somos una de las regiones más ricas en diversidad del planeta. Y nosotros somos los encargados desde nuestra labor de mostrar esos rincones. Entonces, se creó en latam una plataforma que nosotros llamamos Vamos Latam. Es una plataforma solamente de contenido digital. Pero también es una plataforma que no solamente alimentamos desde latam como compañía, sino que también invita a los usuarios a alimentarla. Y que vive 100% digital con un extra al 100 en la revista física que ustedes encuentran en los aviones que desde hace 12 días se llama Vamos Latam también. Ese Vamos Latam lo que pretende es darle a la persona todas las herramientas para encantarse con un lugar, encantarse con un destino. Y lo basamos en tres temas importantes. El primero es invitar. Hay muchos lugares a los que nosotros viajamos, que a mí me pasa con mis amigos o con la gente que conozco que dicen ¿qué hay para hacer allá? ¿Qué hace uno en un lugar como ese? Me pasó hace muy poco con el Salar de Uyuni. Nosotros viajamos a Bolivia. Y si hago una pregunta básica, aquí seguramente mucha gente ni siquiera piensa en ir a Bolivia. Para nosotros era importante, era una ruta relevante por un tema puntual. Y hablamos del Salar de Uyuni y logramos invitar a la gente a ver un lugar que tiene miles de kilómetros de sal, dunas de sal y temas digamos muy, muy particulares. El segundo tema que hacemos a través de Vamos es generar un tema de conocimiento de las experiencias. Y es, más allá de qué puede ver, invitar a conocer, es qué puede hacer y qué se va a encontrar en el lugar. Esta es una de las imágenes que logramos, dentro de esa plataforma de Vamos, logramos tener de Colombia. Nosotros teníamos esa discusión muy grande hace un tiempo, porque las imágenes que teníamos de Colombia eran muy aéreas. Pues desde la parte aérea, de cómo se ve Monserrate, de cómo se ve, digamos, los ciertos ángulos tradicionales de Cartagena, etcétera, etcétera. Vamos lo que pretende es dar una mirada del contenido de estas regiones y de estos lugares desde una óptica mucho más humana, mucho más de lo que se puede hacer. Entonces lo que damos es experiencias. Y por último, una parte súper importante para nosotros como región, y es la sensibilización de lo que la región hace, y de lo que hacemos como todo el tema que tiene que ver con las manos, gastronomía, temas hechos con telas, con conservaciones del medio ambiente, conservaciones de todo el tema del Amazonas, que nosotros viajamos a Leticia pero Brasil también lo hace. Todo el tema de sensibilización sobre los lugares a los que viajamos también es parte del contenido que tenemos que generar. Más allá de contarle viaje a tal parte, por tanto, yo hago toda una navegación digital por todas las redes sociales y por todos los puntos de contacto digitales para incentivar a conocer, a invitar, a conocer, a experiencias y a sensibilizar. Todo eso, y digamos que no es novedad tampoco porque hemos venido hablando de eso durante la mañana, todo convive en el mundo mobile. Nosotros también nos dimos cuenta, igual que todos me imagino, que por lo menos en nuestra industria este aparatito es lo más relevante hoy en día. Y hemos concluido mucho que tiene que ver con la inmediatez. Para nosotros hay gente que realmente está comprando el tiquete camino al aeropuerto de Bogotá. Y no estar aquí es, digamos, bien, bien complicado. Así que una de las grandes inversiones con el cambio de marcas, una parte tecnológica de innovación que nos lleva a trasladar todo lo que hacemos en desktop a un mundo mobile. Luego viene el dreaming. Y lo que yo hago con el dreaming es jugar un poquito con las necesidades de cada persona. Hemos montado una cantidad de estrategias de listas de remarketing donde realmente estamos empezando a llegarle a la gente con los intereses que ellos mismos generan o que ellos mismos buscan. Desde nuestra página lo que hacemos es, vamos a crear esa intención de ir a conocer el lugar, pero ya con una tarifa puesta y, digamos, con una manera más clara de decirle, puede venir, o sea, esto vale, y aquí puede encontrar toda la información que necesita. Igual, eso mismo de la página convive netamente en mobile. En la parte de researching, eso digamos que es un tema largo y no me voy a extender ahí, pero bueno, hay todo un tema que se construye no solamente desde Colombia local, sino se construye desde la región, de SEO, programática, etcétera, 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 para fomentar el researching. Pero más puntual desde aquí lo que hacemos es generar mensajes directos que realmente incentiven a la persona a que busque hacia nosotros, hacia los destinos que nosotros cubrimos, hacia los servicios que nosotros damos, a través de los mailings, a través de la información que le generamos. Y dentro de la página damos, tenemos espacios en donde generamos toda la información completa de los destinos a los que hay. Entonces, le damos no solamente el precio, sino le damos, si hace clic en cualquiera de estas tres, por ejemplo, va a encontrar qué hacer, dónde quedarse, bueno, etcétera, etcétera, como una información, digamos, mucho más amplia de lo que la persona puede eventualmente estar buscando. Igual, esto convive de la misma manera en el mundo mobile. En la parte de booking, digamos que todas nos hemos ido moviendo, todas las reuniones nos hemos ido migrando a un booking muchísimo más amable. ¿Por qué? Porque pensamos que entre más fácil sea, pues es mucho más rápida la compra y para nosotros, para todos, es un tema de tiempo y de facilidad. El booking nuestro hoy en día lo que le da total importancia es a la caja de compra. O sea, que la gente entienda facilísimo de dónde va, para dónde va, y cuántas personas son, y cuáles son las fechas, etcétera, etcétera. Pero muy, muy sencillo y muy directo. Pero al mismo tiempo le estamos ahora generando un valor agregado que es arma tu viaje. Y le decimos, bueno, ya compró el aéreo, ahora cómo le hacemos toda la vuelta y le entregamos un paquete completo. Y no tiene que cruzarse con nadie, no tiene que llamar a nadie, no tiene que hacer, digamos, ningún... No tiene que caminar hasta un punto de venta, sino que nosotros desde nuestra página le decimos, ahora, bueno, listo. ¿Quiere hotel o quiere carro o qué quiere del terrestre? Que nosotros también lo podemos ofrecer. Esto también, exactamente igual, convive en el mundo mobile. Esta parte de experiencia o de experiencing para nosotros es una de las más relevantes, porque esta misma, al volverse sharing, digamos que alimenta toda la plataforma de Vamos también. Entonces, lo que pretendemos es fomentar a la gente a que nos cuente cómo le fue, y a que nos diga qué le pasó, cómo le fue bien, comió dónde le dijimos que comiera, o comió en otro lugar que nos puede recomendar, etcétera, etcétera. Y los usuarios se vuelven parte muy relevante de la construcción de ese contenido. Pero el experiencing para nosotros empieza desde antes de que la persona se monte en el avión. Entonces, nosotros tenemos ahora, desde hace un tiempo ya, un desarrollo bien interesante en la app, en donde le decimos cuáles son sus viajes, y ya los saludamos como, hola, Carlos, en este caso. ¿Cuál es su viaje? Y listo, usted va para Miami del 10 de mayo al 13 de mayo. ¿Cuántos? Dos vuelos, un pasajero. Y la persona puede ver todo el estado del vuelo. Si ese on time sale no en verde, sino en rojo, la persona le sale una pestaña que dice chatear, y puede preguntarle a alguna persona en vivo, ¿por qué? ¿Por qué está en rojo? ¿Por qué está más tarde? ¿Qué tanto? Si yo estoy de viaje en Miami, las mujeres me lo dirán, y es cierto, pues si me dice, señor, está en rojo, y la señora me dice que llegue tres horas después al aeropuerto, estos son tres horas de shopping, y tres horas que no pierdo en el aeropuerto. Y por hablar de esa, que es el ejemplo que tenemos acá, pero en Bogotá, significa que si salgo, no tengo que salir a las seis de la tarde al aeropuerto, sino que tengo que llegar a las nueve de la noche, pues puedo salir a las ocho y cuarto, y no tengo que salir desde las cuatro. Un tema de calidad de vida que al final del día para todos es importante. Entonces, esa información arranca desde antes de que la persona, o sea, ese Experiencing con nosotros digital, arranca desde antes de siquiera montarse al avión. Luego se monta al avión y nosotros tenemos la aplicación, una aplicación móvil en cualquier dispositivo, que simplemente al estar sentado en el avión, la persona se conecta y tiene el acceso a todo el contenido de películas, series, televisión, música, e información de vuelo, etcétera, etcétera, que tiene en las pantallas de los vuelos internacionales. Eso era un tema que en Colombia nos pegaba un montón, porque básicamente nosotros no tenemos pantallas individuales. Y no tenemos... Y además, la configuración de los aviones que tenemos en Colombia no la va a tener. Para nosotros era muy relevante que la persona tuviera, digamos, una distracción. Ya lo pusimos en marcha en julio del año pasado, y ha sido uno de los aprendizajes más interesantes, porque la gente realmente valora un montón cualquier desarrollo tecnológico. Y este, la verdad, nos ha generado un tema de experiencing bien interesante, y de sharing, porque la gente comparte lo que está haciendo en el avión. Y ese experiencing, como les digo, lo que hacemos es fomentar a que la gente nos cuente después, durante, en el avión, en el aeropuerto, lo bueno, lo malo, lo que considere que puede alimentarnos la plataforma de Vamos, que para nosotros, como les digo, es muy relevante. Esa plataforma de Vamos, alimentada por los usuarios, convivió también en digital, pero, por ejemplo, con esta, tiene un ejemplo súper interesante, y es cómo le damos tips relevantes a la gente. Aquí hay uno que a mí me encantó, porque yo lo usé el año pasado, y era nueve maneras de aprovechar el tiempo en el aeropuerto de Guarulos. Es uno de los más grandes de Latinoamérica. Y si uno de verdad, por alguna razón, tiene que estar ahí más de dos, tres horas, ojalá alguien le diga qué hacer. Que vaya y compre unos brigadeiros ahí en la esquina de allá, o en la puerta 43. Entonces, hay una cantidad de información, pero nosotros no la hemos construido solos. O sea, la hemos construido a través de los usuarios. Y eso, digamos, que es parte de lo que pretendemos con el paso de los años. Luego viene el sharing. El sharing, yo creo que todos los que estamos aquí y oyendo a la persona de Instagram hace un rato, pues es muy poderoso lo que pretendemos finalmente es que la gente nos cuente cómo le fue en los destinos. No tiene que contar cómo le fue con nosotros. Al final del día, nosotros y nuestro propósito hoy como Latam es que hacemos que los sueños lleguen a su destino. Entonces, nosotros simplemente somos un vehículo para que eso suceda. Pero finalmente estamos transportando, son ilusiones, y gente que no se ha visto con un montón de gente, gente que llega a cumplir un sueño, gente que se va a estudiar, o gente que va por cosas más tristes o más duras, pero finalmente los hace moverse algo. Y lo que estamos fomentando es que lo compartan, y que lo compartan con nosotros, con Latam o con todo el mundo. Y enfocados en todas las aristas que puede tener un destino. En este caso, pues está todo. Gastronomía, qué pueden hacer, arte, música, etcétera, etcétera. Si lo vemos como en un panorama completo, esta es la estructura, o este es como el esqueleto de todo nuestro desarrollo digital para este cambio de marca. Si se fijan, el único que convive durante todo el journey es todo el tema de mobile. Para nosotros es súper relevante, como se lo estaba contando en cada uno de los hitos de los momentos, para nosotros es muy relevante el tema de mobile. Pero hay muchas plataformas que también se comparten entre el well dream y el research, o entre el booking y el research. Y que para nosotros hoy en día este mapa que ustedes ven es uno de los más importantes de nuestro cambio de marca, y es como el que tenemos en el día a día maquinando. Hoy en día cualquier estrategia que pensemos desde el mundo digital o incluso desde el mundo presencial tiene que pasar por aquí. Tiene que pasar por alguna, o varias, o todas las plataformas de esta columna. Luego el cómo medimos cada paso, digamos que aquí no me voy a quedar, yo también estoy de acuerdo con PAME, cómo medimos hay mil métricas. O sea, desde todos los puntos, desde todas las aristas hay mil maneras de medirlo. Sin embargo, para nosotros, para la TAM hoy en día ha sido súper relevante cómo mezclamos esas mediciones para llegar realmente a un modelo de atribución. Y eventualmente podamos tener esas discusiones con los medios de decirle, vea, definitivamente si yo me voy por un solo destino nacional, y yo hago, por ejemplo, programática o lista o lo que sea por detrás, esto me funciona de esta manera y me genera tanta venta. Porque al final eso es lo que todos perseguimos. Ninguno de nosotros hace ninguno de nuestro trabajo para no vender. Todos perseguimos finalmente vender. Ya sea a través de awareness, top of mind, lo que sea, eso finalmente lo que pretende es que la persona vuelva a nosotros y finalmente compra. Entonces ese modelo de atribución lo que hace es, nos pone a nosotros como la TAM y como equipo de marketing a jugar todo el tiempo con todo esto. Que realmente de aquí puede, digamos, movernos el de acá, o el de aquí puede movernos el de allá. Y cómo realmente generamos un modelo de atribución, sobre todo dependiendo del modelo de negocio. Porque nosotros tenemos unas mediciones diferentes para los destinos internacionales y unas mediciones diferentes para los destinos nacionales porque el perfil del viajero pues es totalmente diferente. Y ya como para terminar, les voy a mostrar lo que salió hoy y es finalmente como hacia dónde vamos en términos de comunicación. Esto también está viviendo hoy en todas las plataformas digitales. y la verdad que para nosotros ha sido una ventaja y una fortuna trabajar en un cambio de marca. No sé cuánta gente lo haya podido hacer a los que trabajamos en marketing alguna vez. Pero haber saltado de tener dos marcas poderosas a tener una que además le apuesta a una región, a una región que para nosotros es la más importante y la más relevante. Hoy despega el vuelo de Mariana. Hoy despega el vuelo de Juan. Hoy despega el vuelo de Daniela y Pedro. Hoy despega el vuelo de la familia Marín. Hoy despega el vuelo de Paula. Un vuelo que ojalá en río sea de oro. Hoy despega el vuelo de Marcela, de María, de Felipe y el de todos. Hoy despega un vuelo que busca superarse y hacer historia. Hoy despega la TAM. Hoy despegas tú, la TAM y tú. Juntos más lejos. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un premio que dar que estaba allí encima de la mesa. La República del Web Congress está dando un premio a la puntualidad y nosotros lo vamos a entregar como la TAM. Y está aquí y era un premio a la primera persona. que llegará hoy. Y esa persona es Alejandro Londoño Bernal. Aquí tienes un bono de kilómetros para que vueles con la TAM. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.